Luis Fernando Camacho será cautelado. La audiencia se suspendió para el 19 de abril. Para este martes a las 8.30 de la mañana se tenía prevista la audiencia de apelación a las medidas cautelares de Luis Fernando Camacho dentro de la investigación denominada carro bombero, interpuesta por el diputado Hernán Hinojosa. Ha sido suspendida por una solicitud del Ministerio Público porque se encontraba haciendo un allanamiento dentro de otro caso. Esta situación lo ha hecho el asistente fiscal de manera documentada, entonces es valedera y así lo ha determinado el Tribunal de Alzada y ha señalado nuevo día y hora para la apelación de medida cautelar y resolución de incidentes y excepciones para el día viernes 19 de abril a las horas 1 y media. El abogado del legislador adelantó que solicitarán en audiencia que se confirme el rechazo de los incidentes de excepción y se amplíen los riesgos procesales y la detención preventiva del imputado a 180 días.